Estamos muy contentos de participar de este evento, es un encuentro que se hace habitualmente, es un esfuerzo muy importante que realiza la Federación para que todos los pre-universitarios que están trabajando en los distintos colegios, institutos, jardines, maternales de las universidades tengan un punto de conjunción, de encuentro, de compartir experiencias, de analizar cómo va trabajando en cada uno de los lugares, cómo se está aplicando nuestro convenio colectivo de trabajo que engloba a ambos sectores, sector de docentes universitarios y de pre-universitarios. Esto ha sido un logro muy importante de nuestra Federación, lograr un convenio que los contemple a todos. Así que, bueno, muy feliz de estar acá, muy contentos, conociendo una ciudad que no conocía y, bueno, los felicito por la organización y el evento, la verdad que está muy bien.